Ok, seguimos aquí, ¿qué es? Allá en Goya, papi, allá. ¿Cómo le va? Ah mira, aquí dan bolsos y todo, ¿viste? Sí, aquí sí, pero allá no. ¿Han escuchado de Ed de Medicare? No. Ok, pues somos un plan médico para personas con Medicare. Sí, como yo. Perfecto. Pues aquí tiene una bolsita con mi tarjeta. Nosotros estamos ofreciendo seminarios con información. ¿Y qué pasa ese que es eso? Ah, un pastillerito. Ahora vamos a dos, que está bueno con las pastillas. Si quieres que te invitemos a los seminarios para darte información, me llenas aquí el boletín y yo te llamo con las fechas de los diferentes sitios. Mucha idea. Para que vengas. Para que vengas. Para que vengas.